muy buenas amigos que tal bienvenidos otra vez a mi humilde canal y daros a todos las gracias las gracias porque esto va creciendo o increchando o como lo queríamos llamar y de verdad daros a todos la bienvenida y gracias gracias de verdad por ver mis vídeos y por ser tan simpáticos y de verdad y agradables vale pero no hay ningún problema yo siempre recomiendo siempre siempre recomiendo leer la cajita de descripción que no pasa nada por leerla y hay gente pues que no la lee y bueno los vídeos los pasan rápido los pasa cortos y claro te pierdes fases a lo mejor del vídeo pues que luego pues pasa lo que pasa pues que no va bien las cosas dicho esto porque no recibo actualizaciones en windows 11 vale pues esto es un método sencillo de saberlo y de comprobarlo yo tengo un ordenador que no es compatible vale con windows 11 digamos ya es sin el tpm y sin él sin el secure bot de acuerdo entonces he recibido actualizaciones al final si recibido actualizaciones y bueno tenía problemas al final pues fácil esto es un método sencillo lo que tenemos que hacer es irnos a la barata de inicio y buscar búsqueda vale en búsqueda ponemos servicios esto habrá gente mucha gente que lo sepa hacer y habrá otra gente pues que no lo sabe hacer desconozco si en un ordenador o sea que tenga el tpm y tenga el secure bot y tenga todo desconozco si lo tiene activado pero creo que será para ambas partes vale de todas maneras pues nos vamos a ir a servicios en servicios nos van a salir un montón de cosas esto no lo toquéis si no sabéis vale y nos vamos a deslizar la barra hasta abajo del todo vale y nos vamos a ir a windows 8 vale bueno vamos a ponerlo más grande en windows 8 seguramente si no tenéis vosotros si no lo tenéis lo tendréis así seguramente lo tendréis así vale tendréis el manual vale lo que tenemos que hacer es lo siguiente clickeamos dos veces lo ponemos en automático inicio retrasado vale le damos a aplicar y le damos a aceptar una vez que le hemos dado le damos a iniciar vale efectivamente si tú no quieres recibir actualizaciones porque no quiere recibir actualizaciones pues lo que tienes que hacer es en deshabilitarlo pero si en este caso tú buscas actualizaciones de seguridad hacia actualizaciones que las necesitas para el equipo le das aquí a inicio retrasado aplicar y aceptar y el iniciar como he dicho es siempre después de hacer esto el iniciar y automático inicio retrasado inicial muy bien cerramos aquí y nos vamos a ir aquí abajo y nos vamos a ir a windows o spike una vez dado aquí vamos a ver le damos a buscar y ya te buscará las actualizaciones de acuerdo yo no sé si en este caso me va a encontrar alguna lo desconozco pero esperamos un poquito a ver si me sale alguna no quiero que se devuelve mucho el vídeo veis mira justamente se está instalando un parche de seguridad bien historial de actualizaciones mirar todo lo que me ha estado bajando ya si que me ha llegado hasta actualizaciones del controlador también instalado correctamente actualizaciones de definiciones todo esto es lo que me ha estado instalando el windows supeito vale entonces pues bueno sí que hace las actualizaciones vale sí que nada simplemente pues quería quería hacer este vídeo y ya se estará instalando última comprobación hoy a la siguiente o sea ahora mismo sí que tengo actualizaciones que no queréis tener las actualizaciones porque ya las buscaréis vosotros de golpe cuando queréis pues lo vuelvo a hacer perdonar que sea tan lento pero parece que no pero esto es muy bueno saberlo vale que hay mucha gente que lo sabe pero hay mucha otra gente pues que me lo sabe siempre a servicios ponemos la de servicios os saldrá miles de cosas lo que vamos a hacer es irnos aquí a windows supeis vale no le deis a otro cosa windows supeis vale le dais siempre a propiedades para que os venga en inicio automático retrasado vale que no queremos tener las actualizaciones le dais a habéis 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 aplicáis y fuera pero siempre así pues nada chicos esto esto ha sido todo y bueno daros las gracias de verdad a todos mis nuevos suscriptores a la gente de pasada y por favor hacerme caso leer bien la cajita de descripción a veces en los vídeos que pongo que os va a ayudar bastante y bueno no a todo el mundo lo hace pero sí que es verdad que hay mucha gente pues que directamente va al vídeo y si no queréis la o sea yo no obligo a que leáis la cajita de descripción pero es que ayuda bastante entonces pues pues eso leer la cajita de descripción si tenéis alguna duda me podéis escribir no puedo escribir a todo el mundo muchas veces pero pero en cuanto puedo puedo contestar de acuerdo y nada os voy a dar un abrazo a todos a todas y ser felices y ya bueno si queréis darle un like al vídeo se lo dais si no le queréis dar un like le dais un dislike totalmente aceptable y bueno ya sería muy grande muy grande que os suscribierais muchísimas gracias amigos venga hasta pronto y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.